Está muy bien que te guste cantar, Wii. ¡Gracias, papá! Pero no que cantes tus contraseñas en un rap que puede ver todo el planeta. ¡Wii! Hasta el papá sabe que no se debe compartir información personal por Internet de esa forma. Lo bueno es que ustedes no están solos y pudimos encontrar una solución. Y todos aprendimos una gran lección sobre seguridad digital. ¡Sí, hermanita! Nunca hay que compartir datos personales en plataformas de streaming, redes sociales ni videojuegos. ¡Sigue las aventuras de Wii y Pink!